A 120 kilómetros de la capital se encuentra la isla de Méndez en la bahía de Jiquilisco, Usulután, un territorio dedicado históricamente a la pesca y producción camaronera. En los últimos años, la presencia de estructuras criminales aumentó y es precisamente en este lugar donde las autoridades dieron inicio al programa que busca liberar al menos 81 espacios públicos en municipios virulizados. La gente siempre nos ha pedido mayores oportunidades para los jóvenes. Y en este momento, eso es lo que estamos respondiendo en esta zona. Nos han solicitado que mejoremos los espacios públicos que tienen en sus comunidades para que los jóvenes puedan practicar deporte, jugar y entretenerse sanamente. La isla de Méndez cuenta con cientos de niños y jóvenes amantes del deporte. Por ello, para complementar las medidas de seguridad relacionadas al combate del delito, el viceministerio de Prevención Social entregó una cancha de fútbol playa que beneficiará a ocho equipos masculinos y cuatro femeninos en su liga local. Ese es el deseo que ha tenido la comunidad siempre, tener una cancha de fútbol playa y gracias a Dios nos dio la oportunidad. Que los niños se dediquen, tengan más tiempo en qué hacer que andar en la calle. Entonces, eso daría una oportunidad, menos delincuencia. Para este proyecto, los más entusiasmados fueron justamente los niños, niñas y jóvenes, quienes podrán practicar de una mejor manera la disciplina y así lograr uno de sus más grandes sueños. Un beneficio muy grande, ya que aquí, bueno, todos estamos con el sueño de que tener una cancha de fútbol playa en la cual distraerse todas las tardes. Para aportar algo bueno al país, ya en esta área de fútbol playa, porque para nosotros es un orgullo la selección de fútbol playa, nosotros siempre la hemos visto así como nuestro ejemplo, y eso es lo que queremos, que estos muchachos se llenen de ese entusiasmo para que un día los veamos allá, con aquellos. Para esta obra se invirtieron más de 52 mil dólares con fondos del FISDL y contrapartida de la comuna de Jiquilisco. Además, se contó con apoyo de reos del programa Yo Cambio para mejorar las condiciones del centro escolar La Papalota del cantón San Marcos Lempa, ubicado a un costado de la nueva cancha. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias.